No hay nada que le den... Y yo tenía mi anillo para ella El mismo día abajo Acá estamos Tengo miedo de llorar en este video, la verdad ¿Crees que voy a llorar o no? Sí A mí también me parece que sí Ah no, sus apuestas iba a llorar Valentina Ya Acá abajo Nos pidieron que reaccionemos a nuestro propio video de compromiso Yo no creo que sea buena idea No, yo tampoco No te olvides de suscribirte al canal, prende la campanita Dale like Dale like Me voy a peinar para este momento terrible que nos toca ¿Por qué estás nerviosa? Porque me pongo nerviosa cuando tenemos que reaccionar a un video tan íntimo Como que yo no estaba preparada Yo quiero aclararles que no sabía que Sofía me filmaba Entonces todo lo que pasó ahí fue automáticamente lo que salió y... No sabía que la estaba filmando Era una filmación a escondidas Verlo fue demasiado fuerte para mí Si no lo viste el video, acá arriba te dejo una tarjeta para que puedas ir a verlo Mamá Espírate el pelo porque ya entré en calor Bueno... Llegó la hora Maldita sea Todo porque ustedes escribieron 3.000 comentarios 3.000 comentarios Qué cosa tan grande Dijimos 3.000 porque creímos que no íbamos a llegar nunca Voy a decir la verdad Bueno, arrancamos Ahí arrancó Ay, mirá cómo corre mi amor Mirá lo zorro feliz Ay, él nací El chocho, estaba el chocho con todo Él era mi cómplice Y yo cantando Esto es medio una emboleta esta parte Subí Ahí te grité, subí porque no subía Ya estaba abajo Yo estaba abajo Yo estaba abajo con una carta y un anillo Yo ya estaba abajo con la carta y el anillo Mirá eso No, no puedo creer el desorden que tenías en ese closet Y vos Y yo Qué chiquita ¿Dónde estás? ¿Y ese short? Hermosa estás Chiquita Ay, acá me acuerdo me quería matar porque ella estaba fuera de cuadro a la mitad Después cuando lo vi dije Ay, no Me quiero morir que estás fuera de cuadro No puedo creer Eso estaba proyectando yo en un proyector gigante Ahora, vamos a ver Ay, arrancás a hablar Con sonido Bueno En este momento Te dejé en tu trabajo Vas a recibir una nueva noticia Esta noche cenamos juntas Y... Esta noche estamos cenando juntas Me escapé No fui a trabajar Tu carita Tu carita es una cosa ¿Qué decirte? Tu carita Ay, me voy a poner a llorar yo Yo también Sos la mujer de mi vida Que realmente Sos una sorpresa de la vida Es real Que estoy muy, muy Muy, muy, muy feliz Muy sorprendida Y contenta Por... No sé Por habernos encontrado Por haber transformado esa amistad Y toda esa... Esa energía De tratar de ayudarnos Sin entender por qué Pero esa necesidad De ayudarnos mutuamente A salir adelante A estar contenta Sigue siendo igual Tu carita me parta al medio Quiero decírtelo Toda mi vida con... Con... Con vos Quiero... Que estés conmigo siempre Quiero armar una familia con vos Quiero hijos con vos Quiero habitar la misma casa con vos Por más que tenga... El cagazo que tengo de convivencia Que eso ya lo tenemos hablado Y bueno... Date... Vuelta Y mirá Te amo ¡Ajajaja! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué zorro! ¡Ay! ¡Qué zorro! y yo tenía mi anillo para ella, el mismo día abajo somos muy sweet yo no sabía que me estaba filmando yo creo que el día más feliz de mi vida, ese es cuando me casé no, no te voy a contar lo que me pasó nunca me imaginé si te quedas gustada, no lo puedes hacer te amo entonces sí, obvio se reía la cámara, entonces dijo que sí mi hijo que sí mi amor, mira lo que eras y ahora soy el culo mi bebita tengo que ser chiquita ¿qué fue esto? al mismo tiempo increíble increíble quiero decirles que yo tenía un anillo abajo puesto no lo expliqué quiero decirles que yo en este momento lo que sucedió fue Antonella mi amiga que ustedes conocen Anto Lorenzo me ayudó toda esa semana a buscar anillos a ver anillos el mejor anillo para ella buscaba su personalidad para el anillo y Antonella me ayudó a mentirle porque yo le dije ya voy a trabajar y no fui a trabajar falté a trabajar para ir a comprar el anillo para filmarme el video para poder editarlo subirlo ponerlo en la computadora para cuando ella llegara a poner play con la novicia rebelde que a ella le encanta y eran imágenes de la novicia rebelde y ella subiendo y de repente estaba cantando y de repente aparezco yo y me tomé todo ese tiempo para poder prepararle de toda esta sorpresa que el mismo día ella también me propuso o sea es increíble realmente la propuesta y con ese anillo total después ella podía ir a cambiarlo pero nunca me imaginé que me iba a dar un anillo tan hermoso ella a mí y me iba a proponer el mismo día ¿por qué nunca te imaginaste que te iba a dar un hermoso día? porque nunca me imaginé que me ibas a proponer ese día ay yo tampoco entonces ¿qué pasó? quedé como una boluda porque le di un anillo que no era era de rockero el anillo era de rocker zorro ahí atrás lo amo él es el testigo de nuestro amor del día cero del día cero ¿qué digo? oye oye yo ahora te voy a contar te vas a morir todo lo que corría el aire lo dejé prendido yo voy a hablar ¿qué pasó? ay que tal mira eso ¿qué pasó mi amor? ay mi amor ¿qué pasó mi amor? ¿qué pasó? te amo más que este día ¿sabes? yo también yo también ahí está el cuento mi cara porque yo cuando lo vi dije esto me regaló a ver si se ve mi cara pero yo se lo expliqué es simbólico esto paga ay pobrecita me dio mucha pena ¿ves? te quedes y ten presencia porque si yo quiero te queda la ormesta te queda en ese ¿sabes? bueno por lo menos te queda todavía me queda en ese ¿sabes? no me importa ¿sabes? 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 ¿es de hombre o de mujer? 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 ¿te dijo eso? ah un pelotudo hoy te digo que es un pelotudo y hoy siempre es un pelotudo no para mí lo que le pasó fue que como me puso el anillo de ese bueno no sé qué fuerte todo esto ¿y eso? ¿qué es eso? no tengo idea después el jefe de ella le dijo Valentina anda a comprar el anillo como la gente ¿te acordás mi amor? pobrecita que fuiste a buscarlo mi amor te salió mal bueno pero son cosas que pasan a veces ¿qué decís? no puedo esperar porque eso fue yo lo que quería era hacerlo al día siguiente yo soy muy ansiosa cuando se me pone con la cabeza lo hago entonces el tipo me dice espera hasta mañana no, no puedo esperar ay no para de tocarme el flequillo yo me la morro mira casi corro sacaste la foto de la cajita y tenía una ansiedad cuando le compré el anillito yo te mandé la cajita ¿te acordás? la foto de la cajita claro porque casi me descubre ¿por qué te dijeron? me dijiste algo me acuerdo que me dijiste algo como que ay que me vas a proponer y yo ay la concha ¿me lo dijiste? y me quería morir porque dije ay no Dios mío me escurrió ¿te gustó? el solitario mostrale a la gente el solitario y vos vas a mostrar el tuyo y vos vas a mostrar el tuyo que yo te regalé si y les voy a mostrar el socotroco que me dio primero mi amor no parábamos de chapar todo el día chapanda todo el día chapanda éramos dos conejos ay mi amor qué lindo ay chiquita linda mi amor mi amor y yo tenía que ir a abrazar vení acá solo más solito gracias hije ya le decías hije sé que ya hablabas en inclusivo dije qué pionera qué pionera ¿cuándo fue esto mi amor? ¿qué año fue? ¿de dos mil diez quince dos mil quince bueno esto es una locura total 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 nos quedamos en shock nos quedamos en shock les voy a mostrar el anillo mientras ella va a buscar el anillo quiero decirles que fue muy feo lo que me pasó en ese momento pero que a mí la verdad con tal de proponerle no me importaba nada el anillo tampoco nunca me importó mucho esa es la verdad a mí lo que me importaba era la promesa del amor para toda la vida que le quería hacer yo a ella entonces la verdad supuse dije después lo cambio no me importa en realidad era un anillo de hombre se equivocaron y me dieron un anillo de... no sé pero está buenísimo mi anillo está bueno lo amo en realidad estaba considerado como anillo de hombre igual a mí nunca me... a mí me encanta no me importó el anillo de sí tengo dos anillos de compromiso o sea esto me hubiese dado esto es solitario me hubiese dado cualquier cosa no me importaba porque el hecho para mí era la promesa de amor y eso es la celebración del amor entre dos personas entre tres personas ni idea cada cual y bueno porque no podemos no incluir a la gente que es poliamorosa no claro que no y si seguramente en los próximos videos se va a dar un polimor es del polimor del polimor sí celebrar celebrar el amor la unión entre dos personas siempre y seguramente les voy a dejar acá les vamos a dejar acá el video de casamiento para las románticas románticas que quieran ver total sí hermoso me dieron otro anillo cabrones cabrones es mexicano ¿no? cabrones 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 cabrones